En cuatro ruedas y con mucha velocidad, Milka Duno hace historia en NASCAR. La piloto de carreras firmó un acuerdo para participar en la serie NASCAR Nationwide 2014, lo que convertirá a esta venezolana, esta compatriota, en la primera mujer hispana en la historia, en competir en el segundo campeonato de mayor jerarquía de la serie. Hoy en vivo desde Miami, Florida, le damos la bienvenida a Milka, Milka, bienvenida, muchas felicidades por este logro de tu carrera, me imagino que debes estar súper feliz. Sí, estoy contentísima, es un gran paso en mi carrera, un nuevo reto, estoy acostumbrada a los retos fuertes, te lo va a hacer mucho, por el nivel de campeonato, es un campeonato de los más competitivos y más populares en Estados Unidos, los seguidores del automovilismo son todo NASCAR aquí en los Estados Unidos, tiene una tradición más de 60 años de historia del campeonato y ser la primera latina y la primera hispana que llegue a un campeonato de tal importancia, de tan difícil, es para mí genial. Sin lugar a dudas, obviamente que es un momento sumamente importante de tu carrera. Y Milka, eres también una de las principales atletas de esta generación y no solamente de carreras de automóviles, y estamos hablando a tus históricos logros como mujer, como hispana, en un deporte tradicionalmente dominado por los hombres, y por tus muchas podemos llamar las primeras veces de ser la primera mujer de ganar más de cuatro importantes carreras internacionales, es algo muy interesante, pero de todas las que ya tienes bajo tu brazo, bajo tu manga, todos estos premios y carreras, ¿qué representa exactamente este nuevo logro para ti y también para tu país, que es el mío y que representa a Venezuela en el extranjero, en un deporte súper interesante? ¿Qué representa para mí? Es el trabajo que vengo realizando, es consecuencia del trabajo que vengo realizando, cada vez que gano un premio, cada vez que llego a un nuevo sitio, cada vez que gano carreras, es un logro adicional y resultado del trabajo tan fuerte que se viene haciendo por tantos años. Y para mí es muy importante que tanta gente me siga, es una motivación adicional, me sigue toda la gente de Latinoamérica, tantísimos fans de acá, de Estados Unidos, porque tengo ya muchos años corriendo, mis fans de Europa, desde cuando corrí en Europa, y al final es tanta fanaticada, tanta gente apoyándome, que es grandioso para mí, es, como dije ya, un resultado de tanto esfuerzo y tanto trabajo de tantos años, y llegar acá no es fácil, sí, tengo muchos primeros lugares, muchos récords y cosas, pero tengo que seguir trabajando ahora en este nuevo paso hacia NASCAR Nationwide, que es lo que venía buscando en los últimos 3, 4 años, cuando venía haciendo la transición de los monoplazas, de los prototipos a los stock cars. El año pasado tuve un año extraordinariamente bueno, quedé séptima en la final del campeonato, entre más de 60 pilotos, hizo una pole en Taladega, líder en Daytona, Taladega, dos top temps, y fue el segundo final más importante de una mujer en 64 años de historia del campeonato anterior de ARCA, lo que estaba haciendo, y es contentísima, contentísima, porque eso es lo que uno busca como atleta, después de tanto sacrificio, tanta disciplina, lo que uno busca es obtener esos logros como consecuencia del trabajo que vienes haciendo. Y bueno, te comento rapidito que durante estas 4 horas de Café CNN, mi compañero Carlos Montero, al igual que yo, hemos estado bromeando un poco en las redes sociales, que nuestra pregunta no oficial era, ¿quién conduce mejor si las mujeres o los hombres? Y debido a esta pregunta del día que hemos hecho, obviamente, debido a tu presencia, hubo uno de nuestros televidentes que nos preguntó lo siguiente, y me llama muchísimo la atención, y también quisiera conocer tu respuesta. ¿Has sentido algún tipo de discriminación por parte de tus compañeros al competir en estas carreras, y el ser también un deporte que es liderado por hombres? ¿Sabes qué? Sabes que lo importante en toda actividad que uno realice, no importa el medio, qué tan complicado, qué tan difícil sea el medio, o tradicionalmente masculino, lo importante es tu capacidad de trabajo y el que no te dejes intimidar ante las situaciones. Las cosas son difíciles, pero no imposibles de lograr. Y en el automovilismo particularmente, estás usando el mismo instrumento de trabajo, un auto con la misma velocidad, con la misma potencia, todas las mismas características, y al final, como mujer compitiendo en un deporte de hombres, cada posición que logro, cada premio que obtengo, cada carrera que gana, es gracias a la habilidad de mía y de mi equipo, porque ponemos todas las cosas conjuntas para poder ganar carreras. Pero lo importante aquí, sobre todo en este deporte, es el no dejarse intimidar y la personalidad que tengas. Tengo una personalidad bastante fuerte y eso es lo que me ha ayudado a poder llegar donde estoy hasta ahora. Y también debe ser, no solamente, a pesar de tener una personalidad fuerte, debe ser, o al principio pudo haber sido un poco complicado por las comparaciones, también por la ausencia de más mujeres en este deporte. Pero también te han comparado mucho, hablando de las carreras, porque uno de los que nos representa a Venezuela en las carreras es Pastor Maldonado, pero en la Fórmula 1. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención precisamente esta carrera, porque hemos visto en la historia que menos de cinco mujeres han participado. Una asignatura pendiente para ti. Cuéntanos un poco qué representaría Milka Duno en la Fórmula 1. Sabes que no mucha gente lo sabe, pero cuando corría en Europa con la Fórmula Nissan, tuve oportunidad unos años más tarde de estar en conversaciones con dos equipos. Primero fue con Jaguar y luego con Minard. Y en los dos estuve muy cerca de llegar a la Fórmula 1, pero no tuve el apoyo, no tuve los patrocinantes que necesitaba para ese momento. Y luego decidí venir a Estados Unidos a seguir compitiendo con los prototipos, pero estuve muy cerca de llegar, pero no tuve patrocinante en esa época. Bueno, y hablando de los patrocinadores y hablando de Pastor Maldonado, que también es patrocinado por PDVSA, me toca hacerte esta pregunta, porque como venezolana sabes muy bien que cuando se habla de deportes, cuando se habla de música y se habla de un representante venezolano en el extranjero, siempre se llega al tinte político. Pero hablando específicamente de Venezuela y por parte de la oposición, ha sido en algunas ocasiones criticada por tener patrocinadores nacionales. Podemos hablar, por ejemplo, como acabo de nombrar, en el caso de PDVSA, en el caso de Cantebé, en el caso también de Cidgo, y también por haber estado en varios actos del fallecido presidente Hugo Chávez. Yo quiero realmente conocer tu respuesta humana ante estas críticas. ¿A ti te molestan que en Venezuela a veces solamente se hable de eso y no se mencionen tanto los logros que has logrado como deportista, como representante de las carreras en el mundo? Porque sí he escuchado, sin embargo, que te molesta que hablen mal de Venezuela en el exterior. Obviamente me molesta, soy venezolana, que hablen mal de mi país en el exterior. Pero algo que la gente no sabe es que yo desde hace cuatro años no tengo patrocinio de la petrolera, que son los patrocinantes más importantes, son más grandes. Tengo mi patrocinante desde el inicio de mi carrera, hace 12 años comenzó Cantebé conmigo cuando era empresa privada y todavía sigue conmigo. Soy el único deportista automovilista que tiene Cantebé como patrocinador. Es un patrocinio pequeño, pero muy importante y simbólico para mí porque hacemos mucha labor social, visitamos escuelas, que es parte de lo que yo hago con mi programa Milka Way, o sea, ayudando a que los jóvenes y los niños entiendan el valor de la educación. Pero desde hace ya cuatro años yo no tengo el patrocinante importante. La gente no lo sabe, pero sin embargo, se toman el tiempo para criticar y no reconocer el trabajo que como deportista y representante de Venezuela he venido haciendo desde hace tantos años. Una muy buena respuesta. Entonces, ¿puede ser que en un futuro con el patrocinio necesario podamos ver a Milka Duno haciéndole competencia a Pastor Maldonado o tal vez en reemplazo a Pastor Maldonado allá en Mónaco? Fíjate que no, te dije eso que estuve hace seis años, algo así, unas oportunidades muy cerca de llegar a la Fórmula 1, ya tenía casi el contrato listo, pero no tuve el patrocinio en ese momento. Luego pasé a Estados Unidos y me encontré con un mercado importantísimo. Vengo ya trabajando desde hace ya muchos años acá. Competí en la IndyCar, clasifiqué tres veces en la IndyCar Primera Latina en ciento y tantos años de historia de esa carrera. He logrado muchas cosas importantes acá y con NASCAR voy a seguir logrando y marcando la pauta. Y además, NASCAR es un campeonato, como ya lo dije, el más importante y competitivo en los Estados Unidos. Tiene un mercado muy grande y un margen, un abanico de oportunidades hacia mi futuro profesional. Tus logros profesionales se han forzado, se han logrado aquí en Estados Unidos, pero tu carrera hizo base o se fundó precisamente en Venezuela. Y como te comentaba, hoy bromeábamos de quién conducía mejor, los hombres y las mujeres, pero también yo le comenté a mi compañero Carlos que aprender a conducir en América Latina, o en mi caso, como soy venezolana en Venezuela, yo creo que te puedo hacer profesional en carreras de obstáculos, en carreras de velocidad. Cuéntame un poco cómo fue que comenzó tu carrera en Venezuela y tal vez influyó en algo, ¿no? Aprender a manejar en América Latina. Fíjate, mi caso es atípico porque yo nunca pensé en ser corredor de autos. Como ya sabes, soy ingeniero naval con cuatro posgrados, los últimos tres posgrados los realicé de manera simultánea y estaba en dos universidades al mismo tiempo. Cuando a mi regreso a Venezuela, unos amigos me invitan para una clínica de manejo, participo solo por curiosidad, comienzo a ganar carreras de aficionado, porque éramos aficionados en ese momento. Vengo a los Estados Unidos para hacer una clínica de manejo para aprender más sobre lo que he estado haciendo y a las dos semanas me llaman para formarme como piloto y eso, mi respuesta es, estaba en mi destino. Desde allí no he dejado de competir, desde las categorías más pequeñas y básicas hasta ir creciendo en las categorías, hasta a lo que estoy ahora en NASCAR, a lo que voy ahora en NASCAR y ha sido el esfuerzo y trabajo de muchos años y bueno, aquí estoy. Y cambiando obviamente carreras, cambiando automóviles y ahora en NASCAR vas a tener un automóvil especial que si tú escuchas el nombre de la marca del auto, tú dices, ah, eso es un auto común y corriente que encuentras en cualquier autopista, pero explícanos exactamente que hay que cambiar de un automóvil para hacer las carreras como lo haces tú, porque si agarras mi automóvil que yo utilizo día a día, no llego ni a 70 millas por hora más, creo que me volteo. Cuéntanos un poco de qué se trata, qué tiene este automóvil en especial. Estos son los que van a stock car, estos carros de NASCAR que usan motores, que ves en la calle, yo voy a correr con un Toyota Carrey, el número 29, pero tiene muchísima potencia, son unos 800 caballos de potencia, 700 y algo. Es un carro muy difícil de conducir respecto a los monoplazas, que también son difíciles, pero tienes mucha ayuda aerodinámica, puedes hacer muchos cambios mecánicos, aerodinámicos, y te ayudan a tener mejor esfuerzo de que el carro se pegue más al piso y puedas ir a mayor velocidad, alcanzar hasta unas 360 kilómetros por hora cuando estaba en IndyCar. Estos carros pueden ir muy rápido, unas 200, 210 millas por hora, pero son bastante complicados porque tienen menos ayuda aerodinámica, y el carro se está moviendo constantemente. Esos kilómetros dan miedo, Milka. Cuéntanos brevemente, nos quedan 30 segunditos, ¿cuándo es tu primer torneo en NASCAR? ¿Cuándo vemos a Venezuela, América Latina, la mujer representada? Sí, bueno, este mes se va a realizar la primera carrera, comienzo con las prácticas con mi equipo, con Rap Racing. Ellos quieren dar la noticia de que la carrera se celebra dentro de poco, y eso es lo que van a hacer, pero este mes ya estaré compitiendo. Felicidades, Milka, uno con nosotros en Café CNN, primer mujer hispana en participar en NASCAR. Que tengas muchísima suerte, te lo deseo de corazón, Milka, uno aquí en CNN en Español. Gracias. Hasta luego.